Buen día, familia Mangmin latinoamericana. Agradezco a nuestro pastor principal, Rebrenato Hierocli, quien nombró a nuestro pastor David Yang como misionero latinoamericano, conjuntamente con sus ovejas Mangmin. Reciban el saludo cordial de Angélica Campos Puris de Sanabria, de la célula Mangmin, Cerro de Pasco, Perú, para comunicarles dos testimonios. Primero, entre los meses de noviembre y diciembre del año 2020, mi hija Alicia se enfermó de un cólico estomacal insoportable. Recibí su llamada de la ciudad de Lima, llorando muchísimo por el dolor que le quejaba, pidiendo oración. Oramos juntamente con ella, pidiendo perdón a Dios y a sí mismo por su sanidad en el espacio espiritual de pastor principal. Pasado un tiempo me llamó otra vez, comunicándome que no le pasaba, a sí mismo expresando que el dolor ya era insoportable y que se iría a la clínica, pero que no desea hacerlo por temor al contagio del COVID-19. Llamé al pastor David Yang. Él oró con el pañuelo de poder de nuestro pastor principal. Luego, recibí otra llamada de Alicia, quejándose que no lo calmaba el cólico estomacal. Entonces le dije, hijita, si tú crees que Dios tiene poder para sanarte, llama a nuestro pastor David Yang para recibir la oración de sanidad. Luego, mi pastor David Yang, con su generosidad de buen pastor, había orado hasta por cuatro oportunidades para la sanidad de mi hija Alicia, con el pañuelo de poder de nuestro pastor principal. Y fue así que esa noche pudo dormir muy bien. Luego, recibí otra llamada de Alicia, comunicándome que aún tenía los cólicos. y fue entonces que me postré clamando a Dios de mamí por el perdón en nombre de mi hija Alicia. Porque dice la palabra, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamé, hermanos, por perdón en nombre de mi hija Alicia Angélica. Y luego, ella llamó nuevamente al pastor David Yang y él oró con mucho denuedo, con mucho amor, pidiendo a Dios de pastor principal, con el pañuelo orado por pastor principal, por la sanidad de Alicia. Asimismo, hermanos, a través de esa oración poderosísima que trasciende el tiempo y el espacio, recibió la sanidad completa Alicia. Pero no solamente quedó ahí, hermanos, sino que nuestro pastor David Yang le había recomendado también comer panetela hasta restaurar su estómago, porque ella ya tenía un hambre muy fuerte, habiendo quedado sana. Muchas gracias a Dios, que fue sanada completamente en el espacio espiritual de nuestro pastor principal, de la Yeroclí. Sea toda la gloria y la honra a Dios Padre, a Dios Jesucristo, y a Dios Espíritu Santo. Mi segundo testimonio es que en la tercera semana del mes de diciembre del año pasado, yo enfermé de un estreñimiento severo. Desde mi trabajo secular, llamé a nuestro pastor David Yang. Le pedí oración de sanidad. Él oró gustosamente con el pañuelo orado por pastor principal. Luego de retirarme, participé de la oración de Daniel, aún con esos dolores, porque pedí perdón a Dios por no haber participado en las oraciones de Daniel de los días anteriores, por trabajo secular. Luego del arrepentimiento en la oración de Daniel, porque el dejar de orar también es pecado. Entonces, nuevamente llamé a nuestro pastor principal, a pastor David Yang, quien oró con el pañuelo de pastor principal, hasta por dos oportunidades, donde recibí la sanidad completa. En él es participado de nuestro pastor principal toda la gloria y la honra a Dios por ser oveja de nuestro pastor principal en estos tiempos tan difíciles. Gracias a pastor principal, quien está orando incesantemente por cada uno de nosotros, ansiando que lleguemos a la santidad. Toda la gloria y la honra a Dios Padre, a Dios Jesucristo, y a Dios Espíritu Santo, quien es el Consolador nuestro en estos tiempos. Gracias por escuchar mi testimonio, mi familia mami latinoamericana. Bendiciones.